Música Frecuencia íntima con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana un espacio para hablar de lo que no acostumbramos Música Frecuencia íntima es una presentación de prótesis génesis y titán de coloplast la solución definitiva para la disfunción eréctil y en Clínica SER somos especialistas en tratamientos de fertilidad encuéntranos en www.ser.cl Hola, hola, muy buenas noches, bienvenido a su programa Frecuencia íntima jornada de verano, estamos aquí en febrero mucha gente de vacaciones pero nosotros aquí al pie del cañón junto a mi compañero mi amigo, compañero tantas jornadas mi querido doctor Nasir Diwana ¿cómo está usted? Yo feliz de estar acá y no estar en los restaurantes esperando que nos atiendan que ahora que no hay personal en ninguna parte las colas son inmensas Sí, es verdad doctor pero nosotros vamos a hablar de un problema que le ataña a los hombres porque usted solo atiende a hombres gracias a Dios pero me gustaría que atendiera mujeres yo le voy a mandar un par de mujeres para que le ponga testosterona para que le ponga testosterona Violita no ya pongámonos serio vamos a hablar de la disfunción eréctil pero antes de la eyaculación precoz me dijo, ¿verdad? claro porque hay como dos etapas hay un error hay un error de de concepto de lo que es eyaculación precoz en medicina tenemos dos tipos de eyaculación la primaria y la secundaria la eyaculación precoz primaria es aquella persona desde que que desde su primer contacto sexual nunca ha podido controlar más allá de un minuto esa persona tiene o tiene problemas de sensibilidad tiene problemas de adaptación en países en donde no es común la circuncisión como lo es aquí un pene que no está circuncidado circuncisión quiere decir quitarle la piel que cubre la cabeza del glande un pene no circuncidado tiene menos tiene es más hipersensible al tacto y la hipersensibilidad hace muchas veces que no se puedan controlar entonces ¿por qué recomiendo la circuncisión? en muchos casos recomendamos la circuncisión también en personas que tienen estos problemas pero esa es la circuncisión pero pero definamos eyaculación precoz perentemente primaria es la inhabilidad de controlar la eyaculación para el tiempo necesario de la satisfacción de la pareja inhabilidad de controlar la eyaculación esa persona que desde la primera vez que nunca se ha podido controlar hay pastillas hay un montón de cosas pero hay que hay que siempre donde hago hincapié yo en la diferenciación en el que entre la primaria y la secundaria es muy importante porque hay un error de concepto cuando empieza el paciente a decirte que está teniendo eyaculación precoz cuando antes no la tenía ya estamos hablando de un problema de que está empezando a perder la erección o tiene una erección de menos calidad que antes y se apura a eyacular porque cree que va a perder la erección entonces es como un es como un círculo vicioso las situaciones que se dan también para eyaculación precoz también tiene mucho que ver con la compañera con la pareja si estás contento donde estás si lo que estás haciendo es un acto porque te quieres pasarlo bien o es un trámite ya cuando es un trámite como hablábamos hace tiempo una vez conversamos sobre la impotencia selectiva también tenemos la eyaculación precoz selectiva claro porque si no quieres estar ahí o no estás interesado en tu pareja porque esto es una cuestión de pareja hay que acompañarse hay que ayudar o acompañar a la compañera para su orgasmo no que dependa de tu presencia el orgasmo porque el orgasmo es independiente pero si no estás interesado y si simplemente es un trámite pues vas a terminar rápido ya se va a llamar eyaculación precoz yo siempre he dicho eyaculación precoz con respecto a qué porque si el hombre eyacula tiene orgasmo y el orgasmo es una experiencia es una experiencia agradable una experiencia es rico tener un orgasmo pero por eso cuando hablamos de eyaculación precoz comparado con quién o sea que tu compañera no tuvo un orgasmo o tú lo tuviste antes de tiempo y tu compañera quedó a medias que eso es una parte que siempre yo le digo a los pacientes no hay que ser egoísta o sea si vas a ir a la cama a jugar y a pasarlo bien y a ser amoroso y a ser compañero pues hay que preocuparse de los dos lados de la pareja y no solo y no solo el acto sexual no es solo penetración el acto sexual es un juego y el juego es lo que la pareja considere que es agradable para los dos todo se acepta siempre y cuando estén de acuerdo no hay perversiones es perversión es hacer algo forzando a otra persona que no quiera hacerlo pero aquí estamos hablando de una pareja que está bien el juego sexual debe acompañar pero el hombre tiende a concentrarse mucho en la parte de penetración y esa es la parte donde yo no soy consejero sexual ni mucho menos yo arreglo yo soy el mecánico de este juego pero hay que acompañar a la compañera porque vamos de la mano en este juego y la mujer por lo general se tarda más que el hombre en llegar al orgasmo al hombre se le nota cuando tuvo un orgasmo porque eyaculó a la mujer no se le nota cuando tuvo el orgasmo te lo puede decir oye y es muy es muy común todavía que la mujer finja o eso ya ha pasado un poco ya se equipará yo creo que eso sigue igual yo creo que eso no ha cambiado mucho lo que ahora hay mucha más como la mujer se ha liberado gracias a Dios ya hay más exigencia en la cama ya no es como cuando cuando yo viví viví muchos años en México y allá allá en el campo cuando tendíamos gente en el campo esas cosas se usaba la expresión cuando mi marido me usa se quiere decir usted está ahí para que la usen no para divertirse entonces en eso ha cambiado mucho aquí en Chile nunca hemos estado en esa situación de tan me usa pero pero el concepto de orgasmo en la mujer ahora están más liberadas pero antes era que era malo tener orgasmo que no sé qué de hecho las estadísticas hablan que hay casi un 50% de las mujeres sino más que no llegan al orgasmo que no han sabido nunca lo que es un orgasmo así que no pueden decir que llegó al orgasmo estoy diciéndote de las estadísticas yo no atiendo mujeres pero creo que hemos hablado con terapistas sexuales que los números son mucho más allá de lo que se acepta porque es un país machista todavía yo no creo que es el país machista yo creo que es un es un algo socialmente sea le han le han hecho creer a las mujeres o sea desde el punto de vista religioso yo creo que se metió mucho ahí el orgasmo como que no era bueno entiendes que el sexo era para procrear solamente y la verdad que somos de los pocos animales que el sexo lo poseemos para divertir nosotros creo que también el bonobo hay unos monos que lo hacen por deporte creo que los delfines también lo hacen por deporte pero el resto de los animales lo hacen para procrear claro no hay no hay como en los animales el celo no existe no existe que esté en celo está ovulando y esas cosas pero la parte sexual ha cambiado mucho la actitud con el sexo ya las mujeres están mucho más tranquilas cuando hablan de esto ya las mujeres exigen pasar lo mejor no están ahí para el uso de como tú deciste la expresión machista esa yo creo que ya machista ya ya eso murió hace tiempo las generaciones nuevas son diferentes son diferentes creo creo que están mejorando es mejor me imagino yo ya estoy en la otra generación nosotros somos los nethertals de esto entonces estamos viendo lo que está pasando y si hemos visto un cambio para los jóvenes no porque ellos están en eso entonces el joven aprendió esto no aprendió lo que aprendimos nosotros no tienen que olvidarse de los antiguos tabús de que esto no lo haces con tu señora esto lo haces con las chicas de la vida alegre al final tu señora tiene que ser todo tu compañera es para todo oiga y cuánto cómo es el tratamiento de la eyaculación preco el tratamiento dependiendo ¿se puede curar siempre? sí 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 dependiendo de la causa porque si es una cosa de hipersensibilidad hay pastillas que bajan la sensibilidad o te retardan la eyaculación de hecho todas las pastillas que se usan para los antidepresivos retardan la eyaculación como digo yo siempre en el uso puntual ahora si la usas todos los días porque te pusieron a tomar eso el psiquiatra y no te dijo que te iba a bajar la líbido y se te iban a quitar hasta las ganas pero si se usa puntualmente retarda la eyaculación si hay hipersensibilidad cuando hacemos la circuncisión hay una zona en la zona del frenillo del pene que se puede se puede cauterizar más esa zona y se y se quite esa hipersensibilidad cauterizando ciertos nervios sensoriales eso se ve ahora el paciente con con circuncisión es un paciente que técnicamente dura más entonces se deja se deja para el final también hay que asegurarse que este paciente no tenga un problema del comienzo de un problema de disfunción eréctil entonces para eso está la sialis todas las pastillas que hay ahora apurarse eyacular la eyaculación es un fenómeno independiente no necesitas una erección para eyacular entiendo puedes tener una eyaculación sin tener una erección eso es lo que estamos diciendo pero una pregunta hay hay alguna área psicológica de la eyaculación precoce hay un componente psicológico grande como cual los nervios el miedo el miedo a fallar lo que le dicen miedo escénico las personas que tienen poca experiencia sexual las primeras experiencias sexuales por lo general son atroces para los dos lados ok porque como no sabes tampoco ahora como es joven el hombre joven el muchacho joven va a tener una eyaculación rápida y la segunda en el segundo acto probablemente les va mejor pero ya después de cierta edad no hay segundo acto no hay segunda no hay segunda no hay segunda tanda como se dice entonces la falta de experiencia muchas veces va a llevar entonces lo que hay que lo que hacen los terapistas sexuales enseñan a los pacientes a no concentrarse tanto en la parte de penetración concentrarse más en el juego en divertirse no ir a preocuparse tanto de de penetrar esa parte es importante para el hombre pero es es como te digo hay que enseñarlos a jugar ¿qué le pasa? porque me imagino que los hombres te vienen a contar la historia y te dicen a mi mujer le pasa esto cuando yo tengo eyaculación ¿qué le pasa a esa mujer cuando cuando está frente a una pareja un eyaculador eso es se define como mal sexo sí pero yo creo que va más allá de eso doctor Nacid que esa mujer se siente frustrada siente que puede ser culpa de ella que no le gustó tanto siempre está la culpabilidad y ahí va el pensamiento grandioso lo que acabas de decir es que no te gustó tanto no es que no se puede controlar yo te puedo me puede gustar mucho pero si no si no me puedo controlar porque estoy tan excitado porque no me sé controlar no tiene nada que ver con ella pero ahí ve el pensamiento grandioso es que no te gustó tanto tú lo dijiste la otra es creer que la mujer la mujer va a llegar a un orgasmo porque es penetrada eso es otro cuento que también nos metieron en la cabeza o sea nos han vendido unas historias por falta de información y por desinformación entonces van y y miran por ejemplo ven películas porno y estas cosas donde la niña grita toda la película y no sé qué y no sé cuánto eso no es real no es real fue una fantasía eso es lo que es y debería dejarse como tal como fantasía entonces todas estas cosas van van minando en cierta medida la manera de encarar el sexo porque hay gente que si no están viendo una película porno no funciona entonces son cosas que son cosas que hay que hay que aceptarlo para la persona que le sirve pero el acto sexual en sí es algo personal pero debe ser un juego no debe ser un trabajo cuando tú vas a trabajar cuando tú vas al trámite no va a haber orgasmo el orgasmo en las mujeres es mucho más difícil que en el hombre y nos han nos han programado nos han programado poco menos que somos responsables tanto del orgasmo como de la dirección de la otra persona que no es cierto cada quien es responsable de lo suyo cada quien va a sentir lo que tiene que sentir tú no puedes sentir el orgasmo de la otra persona te puede contar tú no lo vas a sentir entonces no tienes por qué ser el dueño de esa situación entonces eyaculación precoz comparado con qué pues si tienes una persona una mujer que se demora que se llevó media hora una hora en llegar al orgasmo y el tipo duró 40 minutos o no es eyaculación precoz básicamente es una es una una falta de compaginación de la pareja no es culpa de nadie entiendes pero si la culpa yo creo aquí es la falta de información oiga y siempre tenemos información de Coloplast cuéntenos acerca de Coloplast doctor Nacid bueno Coloplast nos tiene varias cosas que usamos nosotros de Coloplast una es la máquina de ondas de choque que es ya una onda de choque para mejorar la función que hay un estudio nuevo ahora que se puede usar la onda de choque con L-Arginina con 2500 miligramos de L-Arginina hicieron un estudio en donde funciona mucho mejor la persona que está teniendo problemas no el que ya está fallando de verdad sino el que quiere mejorar su función que esté en la en la parte temprana de la disfunción eréctil cuando empieza a durar menos de la durada eso funciona y Coloplast tiene solo nos tiene solamente eso tiene también las prótesis famosas que usamos en los que ya como digo yo ya han probado todo ya se gastaron todo el el armamentario antes de la cirugía y otra cosa que tiene Coloplast también tienen ahora nos trajeron la compañía IQ que es la representante de Coloplast acá trajeron ahora un aparato para hacer la circuncisión que hablamos la otra vez te acuerdas del aparato este de circuncisión para hacerla en la oficina que es ha hecho ha hecho muy fácil la el procedimiento ese lo tienen todo vamos a hablar de clínica ser que nos dedicamos a cumplir tu sueño formar familia realizamos tratamientos de fertilidad con técnicas de última generación y al alcance de todas y todos nuestros profesionales son reconocidos especialistas en reproducción encuéntranos en www.cerconc.cl también estamos junto a clínica ser para que la gente ahí llame pida diga que venga de parte de nosotros y obviamente lo atenderán de manera ejemplar para que creen un ser vamos a una pequeña pausa comercial estamos en frecuencia íntima con el doctor Nassir Diguana hablando de eyaculación precoz me voy a preguntar acerca de las mujeres ¿le puede pasar algo similar a la eyaculación precoz a las mujeres? no me cuenta al aguantar en los comerciales hablamos pausa y regresamos ¿eres mujer de 35 años y llevas un año tratando de quedar embarazada sin éxito? ¿o eres mayor de 35 y llevas 6 meses tratando de quedar embarazada sin éxito? no esperes más es hora de consultar con un especialista en fertilidad en Clínica SER somos pioneros en tratamientos reproductivos además somos prestadores FONASA para fecundación in vitro e inseminación artificial encuéntranos en www.ser.cl en agricultura es frecuencia íntima con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana estamos de vuelta queridos amigos en su programa frecuencia íntima con el doctor Nasir Diwana que interesante tema si existe la eyaculación precoz para el hombre ¿qué le pasa a la mujer con respecto a eso? si podríamos hacer un símil sería un orgasmo precoz pero volvemos a lo mismo es la excitación mental de este cuento hay mujeres por estadística no es una gran mayoría es un porcentaje muy bajo que son multiorgásmicas al punto de que hasta les molesta porque tienen orgasmo no necesariamente durante el sexo lo pueden tener manejando en el auto entonces el orgasmo precoz es un problema claro al principio es divertido pero yo creo que todo el día llega a ser molesto claro por supuesto eso es raro ¿entiendes? pero las hay las hay tal como hay multiorgásmica la mayoría son anorgásmica que es peor cuénteme de casos sin dar nombres de eyaculadores precoces que visitan su consulta tengo varios lo que ellos no se han dado cuenta de que ellos vinieron a verme por lo que se supone que es una eyaculación precoz pero por lo general un hombre ya pasado de los 50 años que empieza a tener eyaculación precoz no es eyaculación precoz es una como digo yo es una disfunción eréctil temprana más que una eyaculación precoz entonces vienen con ese por eso que estamos hablando del error de concepto si no es que estoy terminando antes antes de qué bueno es que antes de lo que yo duraba antes entonces ya empezamos con la comparación cuánto tiempo duraba no era suficiente para que mi compañera tuviéramos los dos bien ahora yo siento que quedo debiendo yo siento que faltó no que me lo hayan reclamado pero yo creo que faltó entonces empieza el sentimiento de culpa que estábamos hablando tempranamente tal como la mujer se echa la culpa el hombre también pero un problema médico entonces si de verdad eres un eyaculador precoz primario hay pastillas que te lo arreglan tal la duloxetina tal hay otra pastilla que se llama long ride long ride en español es floxetina cualquiera de estos antidepresivos van a producir un retardo de la eyaculación se puede hacer también tal la cialis porque hay que hay que diferenciar si esto es eyaculación precoz primaria o secundaria como lo enseñamos al principio del tema si es secundaria quiere decir que hay algo que está fallando y está empezando a perder la erección entonces ayudémoslos a mantener la erección cómo se mantiene con todas estas pastillas que hay ahora cialis viagra levitra hay un montón y además de eso también hay pastillas que te ayudan a mantener anestésicos locales que se pueden poner en la zona del glande pero hay que tener cuidado de ponérselo y esperar a que se absorba pues si te lo pones tú y te apuras a penetrar entonces vas a anestesiar a la compañera también entonces nadie va a sentir nada entonces ahí ya estamos en peor por eso cuando se vayan a poner todas estas cremas anestésicos existen profilácticos condones que vienen ya con anestésicos por dentro que se lo pone la persona y eso ayuda a bajarle la sensibilidad al pene hay un montón de cosas que se pueden vender existen lo que pasa es que la gente no pregunta porque le da vergüenza ir a preguntarle al de la farmacia claro entonces vayan a un sexo pregúntenle a la gente que están en los sexos no conozco no voy a recomendar ninguno pero hay varios y no hay que tener miedo de ir vayan y pregunten la gente ya de esto se puede hablar sin tanta vergüenza porque el factor vergüenza es lo que lo que hace que la gente no busque ayuda el factor vergüenza el factor se van a reír de mí o sentirse juzgados no existe eso ya ya por lo menos a nivel de nuestras especialidades ya nosotros nosotros como digo somos tus cómplices no tu juez yo estoy de tu lado o sea pregúntame a mí yo te voy a ayudar también la gente que trabaja en estas tiendas puede ayudarte porque si están para eso están entrenados para eso pero el factor vergüenza siempre nos va a inhibir volviendo al tema de la eyaculación precoz primaria si hubiera más circuncisión si se hablara más de la circuncisión si existiera más pacientes circuncidados tendrían menos problemas si mal que mal la circuncisión aparte que previene cáncer y previene infecciones y previene un montón de cosas te ayuda a tener una mejor actividad sexual mira eso va para los dos lados entonces todas estas cosas hay que hay que hay que por supuesto recomendarlas cuando se necesite o cuando el paciente acceda a preguntarte estas cosas pues no estamos acá vendiendo ninguna cosa simplemente es lo que se puede hacer y la otra cosa que también te hace fallar es la baja de hormonas porque la baja de hormonas te baja la alivia te baja la capacidad y volvemos al tema viene el miedo a perder la erección y el apuro a eyacular la eyaculación y la erección son fenómenos o sea según lo que estoy entendiendo hay acto psicológico en esto claro pero además de tú hacer la terapia o sea el tratamiento que haces tú debiese ir a un psicólogo hay pacientes que yo les recomiendo que vayan a ver a psicólogos la doctora Franlick estuvo con nosotros hace un tiempo atrás el otro doctor Thomas Thomas también son gente muy buena a los cuales podrían recurrir cuando tengan esos problemas vengan a verme a mí cuando en serio tengan algo o sea pero claro vas a ver si tienen algo en serio y me tienen que venir a ver para decirles no esto no es un problema médico ahora si se puede arreglar con medicina que bueno pero la parte la parte emocional por mucha medicina que yo les ve es hay que trabajar y no es de un día para otro perfecto doctor Nassir vemos recomendaciones de cómo distinguir que yo estoy frente a eso después de cuánto tiempo porque me imagino que tú puedes ser eyaculador precoz una vez y eso es un hecho aislado y suele pasar ese episodio del que mencionas tú suele pasar por lo general en las primeras relaciones por toda la ansiedad que hay la ansiedad de ejecución el entusiasmo por fin te dijo que sí la niña qué sé yo ¿me entiendes? pero ese episodio si pasa a mayores y ya es cada vez ya no es un episodio ya estamos acá de una serie si es una serie de eventos seguidos entonces ya tenemos un problema si te pasó una vez a quien no le ha pasado ok pero ya y esa vez ¿por qué te podía pasar? como te dije ansiedad de ejecución estás tan acuérdate que para tener un orgasmo hay que excitarse mentalmente si la niña te gusta mucho si estás muy excitado con esta relación y crees que va a pasar y te empiezas ya vienes ya vienes mentalmente excitándote antes de llegar cuando te dijeron que sí probablemente ya ya casi la más de la mitad del camino andado de la parte de excitación entonces es muy rápido si estás muy emocionado suele pasar ¿y qué recomendaciones tienes para ese momento? porque me imagino que hay que salir del paso va a salir del paso para evitar a ver esto te va a sonar y no te enojes con lo que te voy a decir y no me censures pero una de las recomendaciones que le doy yo a los muchachos jóvenes si de verdad están interesados en la niña o en la persona con la que van a estar y no no pasar un chasco de eyaculación precoz masturbarse antes de salir de la casa entonces ya eyaculaste una vez ya la segunda te vas a demorar más y como eres joven va a haber segunda en las personas mayores en donde te digo que no hay segunda entonces tienes que controlarte tienes que trabajar mejor tienes que aprender pero eso viene con el tiempo con el tiempo vamos a aprender a hacer todas esas cosas después están los hombres que tienen problemas para eyacular porque están tomando tanta pastilla para la depresión que no pueden eyacular al final la compañera termina diciéndole bájate que me molesta o sea yo ya tuve mi orgasmo ya ahora me está irritando esa es la otra parte la excepción no es la regla también es un tramo para el que no puede eyacular pero ese es otro tema vamos a hablar ahora de la eyaculación precoz nada más o sea como 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 eso y hablarlo con la pareja por ejemplo me está pasando esto ahí es donde la mujer tiene y volvemos a lo mismo que se lo digan del corazón no lo critiquen no le digan ay otra vez ya se te arrancaron las cabras que se yo las palabras que usan siempre mira me quedé a media no sé qué no lo hagan como un reclamo haganlo como una cosa yo creo que nos podría ir mejor si tomamos una pastilla o si la tomas tú o qué se yo o demorémonos más en la parte final que es hay tantas cosas que se pueden hablar siempre y cuando perdón se digan del corazón no como una crítica no como una confrontación porque eso ya es peor ella a ella se convierte entonces ya la próxima vez va a ser una lata porque ya me reclamaste entonces me va a reclamar de nuevo y el círculo vicioso va y se y se y se perpetúa vamos a ir a la última pausa comercial volvemos enseguida no se mueva estamos en frecuencia íntima los últimos tratamientos qué se puede hacer cuándo consultar lo dijimos pero yo quiero volver a reiterarlo hablar con la pareja todo eso a la vuelta a la vuelta comerciales eres mujer de 35 años y llevas un año tratando de quedar embarazada sin éxito o eres mayor de 35 y llevas 6 meses tratando de quedar embarazada sin éxito no esperes más es hora de consultar con un especialista en fertilidad en Clínica SER somos pioneros en tratamientos reproductivos además somos prestadores FONASA para fecundación in vitro e inseminación artificial encuéntranos en www.ser.cl en agricultura es frecuencia íntima con la periodista Priscila Irán y el doctor Nasir Diwana estamos de vuelta queridos amigos en su programa frecuencia íntima de febrero aquí mucha gente de vacaciones nosotros aquí al pie del cañón en el micrófono dándoles información y por supuesto educación sexual que yo creo que tanta falta nos hace en estos tiempos doctor Nasir yo creo que la educación sexual o la salud sexual es parte del del esquema general la salud sexual es un reflejo de tu salud en general sobre todo en el hombre la erección más que la capacidad es un reflejo de tu salud si estás enfermo no vas a funcionar la parte sexual es energía que te sobra si estás desgastado si estás cansado si estás estresado por lo general el sexo pasa a segundo plano entonces ¿qué es lo que es el sexo? la salud sexual es un reflejo de nuestra salud en general y la edad no es límite porque la gente empieza a ver si me contabas antes de entrar cuéntame la pareja hoy ya tengo por lo general vienen solos los pacientes la mayoría viene solos ¿y tú recomiendas que vayan acompañados? no recomiendo ninguna cosa yo simplemente te estoy diciendo no yo te digo lo que veo yo no estoy para recomendar más que vienen solos pero un 10% de las veces vienen con la pareja yo por lo general felicito a la señora que acompaña al marido o al compañero en esto porque es bonito ver y te digo a mí me ha enseñado mucho yo aprendo mucho con mis pacientes yo veo pacientes mayores que yo yo tengo 66 no soy niñito pero pero yo veo pacientes mucho mayores que yo que tienen las mismas ganas que tengo yo o las mismas ganas que yo tenía cuando éramos más jóvenes entonces eso me da a mí una un ímpetu hacer lo que estoy haciendo porque había días que que llega uno y dice bueno será que estoy hablando puras tonteras y la gente vale la pena lo que estoy haciendo y como a todos nos pasa que llega un momento que crees que lo que tú haces es mundano o lo que tú haces es no sé no creo mucho en esto pero cuando vienen en pareja y me vienen a contar una señora de 73 años con un marido de 78 que tienen todavía un evento sexual que ya sea una vez la frecuencia es lo mismo la frecuencia es lo que la frecuencia es lo que cada quien va a tomar como pareja pero cuando viene la pareja que te dice nosotros celebramos nuestro momento cuando estamos juntos el día que se yo un día de la semana salimos a almorzar y somos pololos y después vamos al cine que se yo y al final vamos a terminar en la cama a mí me dice que el sexo no tiene edad la relación no tiene edad siempre y cuando te lleves bien con la persona estoy hablando de gente que llevan 40, 50 años casados estoy hablando de que se acaban de conocer fantástico entonces para mí es para felicitar a esa mujer que acompañó porque ella viene con él de amiga de hecho una de las parejas que yo tengo que a veces viene ella aprendió a inyectarlo a él directo hay una inyección que se pone directo en el pene que se llama caberjet que la usan o hay otra que se llama trimix que se usa que te produce una erección directa en el pene cuando te pinchas en algunas personas le funciona muy bien y como lo hacen una vez cada 15 20 días o lo que sea es un evento entonces ella lo pincha y es parte del juego entonces a mí me hace a mí me da me da esperanzas de que si nos mantenemos sanos vamos a seguir funcionando si la enfermedad es lo que nos va a ir deteriorando nuestra función el diabético por ejemplo los pacientes diabéticos el diabético es un cuerpo que está envejeciendo más rápido de lo normal aunque tenga por fuera 40 por dentro tiene 60 y si tengo 60 por fuera por dentro tengo 80 entonces son cosas que la salud la salud sexual es un reflejo de tu salud en general y las compañeras que vienen te digo para mí son primero son mujeres a ver son mujeres mucho más liberadas que las otras estas son feministas antiguas las de verdad feministas las feminazis estas son feministas en serio son mujeres que han estado en contacto con su sexualidad desde muy desde desde cuando no se estilaba como dicen entonces para mí chapó a todas estas señoras y vienen con él y no lo critican y ni vienen a decir no es que yo no quiero que se haga nada no 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 son son las que están lo quiero ayudar son las que están ahí en inglés se dice encouraging están alentándolo para que lo haga entonces yo lo veo yo lo veo como algo muy bonito muy muy lindo de una relación el sexo no es solo de los jóvenes aunque las las hijas de muchos de mis pacientes se ofenden cuando el papá viene y quiere arreglarse su quiere arreglar su situación son las hijas yo creo que son más celosas que la que la ex mujer mira lo encuentro sí es verdad en serio es verdad lo digo tengo otra otra pareja en donde ella ella misma me le pone su inyección de testosterona ella también la señora es enfermera pero a lo que voy son parejas que se acompañan hasta en eso eso es parte del baile eso es parte del baile se necesitan dos para bailar ¿cómo llevar una sexualidad plena a pesar de los años? tú dices tiene que ver mucho con el acompañar con el estar la situación como lo hacen no vamos a entrar en esos detalles pero la parte entretenida es la diversión del sexo si no todo no todo es penetración no todo es elección no todo es eyaculación es un juego es un conjunto es un conjunto de cosas no soy consejero matrimonial pero en lo biológico ¿hasta qué edad se puede tener relación? mientras estés sano hasta que te mueras en lo biológico lo que pasa es que con los años vienen los achaques las enfermedades el descuido el cigarrillo la gordura el alcohol la cantidad de pastillas que nos dan para tratar ciertas enfermedades que causan otros problemas entonces claro si llegas sano si llegas bien si haces deporte si eres una persona activa otra cosa que le digo a mi paciente hagan ejercicio el que quieran pero háganlo porque lo que te ayuda sobre todo a nivel a nivel a nivel muscular si tú haces ejercicio con las piernas fuerza con las piernas y todo vas a producir más testosterona son los músculos grandes que se mueven ayudan esas son las cosas naturales que uno puede hacer y el sexo es como un deporte mientras más lo haces más lo puedes hacer mientras menos lo haces menos lo puedes hacer esto es igual que todo si vas al gimnasio o a hacer ejercicios de estiramiento te vas a poder estirar para de ir tres semanas y empiezas a darte cuenta que ya no es tan fácil entonces vienen los achaques lo mismo en la parte sexual y no hay edad eso como me preguntaste no existe la edad existen las limitaciones de salud pero no de edad mira súper interesante doctor ¿qué voces de alerta de nuevo para la gente que no está escuchando cuántas veces tiene que ser eyaculador precoz para poder ir a una consulta o es cuando la persona se siente incómodo cuando es eyaculación precoz primaria o sea de toda la vida tienen que ir lo antes posible o sea una persona joven que está antes de los 40 años que está teniendo problemas lo que pasa con esto es que el factor vergüenza no los deja ir al doctor entonces empiezan a como digo yo la medicina de cuneta empiezan a leer google y tómate esto y ahí es donde caen presas de la de la charlatanería de la pastillita mágica de esta que de que alguien inventó es mentira cuando tú ves un anuncio muy largo sobre un producto natural es mentira ok esa es publicidad falsa engañosa esa es publicidad engañosa cuando le das tú que no que no y dice fulano que respondió que no es mentira ok y qué pasa que con esto como como no hay suficiente información médica porque la gente tiende a leer cualquier cosa por ahí si está escrito en google no necesariamente es verdad simplemente está escrito porque no hay censura de la mentira entonces qué pasa con estas personas con esos problemas van a estos lugares yo les digo las cliniquitas estas en donde o están vendiendo inyecciones o están vendiendo la pastilla natural que después de que la compraste no le vas a contar a nadie que no te sirvió porque te da vergüenza entonces el factor vergüenza hace que esta gente no busque ayuda y ya te dije se meten a ver porno en donde el actor de porno está los 40 minutos ahí directo como Tarzán que también no es real todas estas cosas van creando unas expectativas que no son reales que tan bueno es el sexo el sexo es que esté satisfecha la pareja si estamos bien con 10 minutos genial si estamos bien con media hora genial si estamos bien con 5 minutos perfecto eyaculación precoz quiere decir yo terminé antes de que terminara mi compañera eso es precoz precoz comparado con que si yo me masturbo no es eyaculación precoz me masturbé y en 7 segundos eyaculé ya terminé lo mío estoy solo entonces que es eyaculación precoz es comparado con nuestra compañera como nuestro compañero que se yo ya ahora como es todo contra todo así que da lo mismo pero pero a eso voy que la eyaculación precoz es comparado con quien porque si tu te masturba y te demoraste 7 segundos en eyacular no es eyaculación precoz te masturbaste fuiste lo que fuiste entonces son cosas que la gente tiene que entender las causas de tu erección mala las causas de tu pérdida de la erección son cosas de salud y eso hay que tratarlo la tiroides el páncreas la próstata hay tantas cosas que nos pueden producir el problema no es lo primero que tiene que si nada más queda de este de este de esta entrevista que no es culpa tuya es un problema médico curable es culpa tuya si no haces nada al respecto ya conversamos que hay enfermedades que te pueden provocar esto enfermedades adyacentes o sea por ejemplo una diabetes una diabetes aquí la gente dice no yo no soy diabético yo tengo resistencia a la insulina diabetes tipo 2 es tan dañina como la diabetes tipo 1 donde no tienes insulina y la persona obesa tiene suficiente insulina para un peso ideal pero no para un exceso de peso por ejemplo hoy me llamo hoy tengo un paciente no te digo no te hay que decir no me se puede decir el pecado pesa 160 kilos ya tiene 29 años 29 años ya 1 metro 70 entonces tú sabes que es una persona obesa obesa entonces eso eso es una enfermedad en sí ya se llama obesidad mórbida entonces ¿qué pasa cuando eres muy gordo? cuando estás muy gordo la hormona testosterona es la hormona que tiene que circular normalmente para que el cuerpo la use o sea biodisponible no está biodisponible está atrapada en la grasa lo que digo yo el depósito a plazo que no te dejan tocar entonces es un círculo vicioso porque como estoy gordo tengo la testosterona atrapada y porque tengo la testosterona atrapada y no he biodisponible estoy gordo y ahí va entonces reponer cambiar la forma que se usa la testosterona ponerlo en una dieta ponerlo como volvemos al mismo hay que mantenerse activo el sedentarismo promueve enfermedades el sedentarismo te engorda te sube la presión te detuye tantas cosas que vienen entonces ¿qué es lo que te hace verte viejo? tu falta de movilidad no son las canas es tu falta de movilidad entonces todas estas cosas van a ir van de la mano pero eso es un estado o sea estamos hablando de prevenir todas estas cosas ¿cómo? siendo activo cuidar lo que come uno tampoco tenemos que ser tan rígidos por la comida las dietas no funcionan hay que cambiar la actitud con la comida no la dieta no hay que comer o no hay que vivir para comer como dicen hay que comer para vivir y esa parte tenemos que ir reprogramándonos todos porque no todas las personas no todos los metabolismo funcionan igual hay metabolismo que funciona muy bien con carbohidratos y hay otros que no están los flacos 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 que se comen cualquier cosa y hasta los 30 años los deportistas pero cuando paran y siguen comiendo los mismos carbohidratos van a engordar porque necesitas el carbohidrato para el momento de la reacción muscular explosiva pero aquí voy todas estas cosas es un reflejo de salud el sexo es un reflejo de salud la eyaculación precoz secundaria cuidado no es secundaria es que estamos teniendo otro problema que lo estamos malentendiendo como eyaculación precoz secundaria estamos teniendo un problema de erección y como sabemos que se va a caer la erección nos apuramos a terminar a eyaculando antes de tiempo porque no debe ser que se me caiga así te lo pongo menos más claro no puedo creo que me he portado bien con el lenguaje en esta vuelta a que no me reten doctor entonces nos quedan poquitos minutos o no cuánto nos queda si cinco minutos vaya nos queda nos queda un poquito todavía que me pierdo con tanto programa ya estoy cansada en esta época te tienen ya si estoy cansada cuéntenos qué más qué más voces de alerta tenemos qué más hay que preocuparse todas las de la obesidad de la diabetes que son factores de riesgo para las operaciones que se hacen tanta operación que hay de colon de próstata todas estas cosas van a causar problemas que a veces el cirujano no te lo dice porque necesitan hacer una operación estoy diciendo que la están vendiendo pero muchas veces el paciente no entiende que la operación si no se la hace va a tener un problema futuro entonces esas operaciones a veces conllevan complicaciones y la complicación tiene que ser menor que el beneficio si no no me sirve pero también depende de qué actitud tiene nada es que quedarse impotente no es una complicación ¿cómo que no? o sea uno como hombre no es que quiera estar todo el día funcionando quiere saber que puede yo simplemente quiero saber que puedo no quiere decir que eso lo voy a estar haciendo todo el día el problema es cuando de ahí viene la palabra impotencia de no puedo soy impotente es que no puedo ¿para qué más no puedo? entonces ahí es donde empiezan los pacientes y eso también cuando vienen las señoras con los maridos que yo las felicito la palabra que usan siempre ellos es me quiero sentir completo me quiero sentir completo no me estoy arreglando esto para irme para la calle a correr y a no comportarme simplemente me quiero sentir completo si a una mujer le falta un pecho porque le hicieron cirugía y le hicieron una mastectomía ¿no se pondría ella un pecho para sentirse completa? ahí ya es el punto de vista estético en el pene es una cosa funcional el pene es un órgano primariamente genital que incidentalmente orina entonces restaurar la función eréctil es corregir un problema médico no es un problema de cirugía plástica aunque mal interpretado en muchos lugares no es cirugía estética es cirugía reconstructiva que es diferente cirugía plástica es cuando lo quiero más grande lo quiero más gordo lo quiero no sé qué no aguanto todas esas cosas es cirugía estética pero si estamos arreglando la función es cirugía reconstructiva eso es bien importante de sacar la cuenta se puede hacer una una cosa que vemos con pacientes que ya tienen la prótesis puesta ok se demora más en llegar al orgasmo porque no están excitados hay una erección pero no estás excitado para llegar a un orgasmo hay que estar excitado hay que excitarse porque normalmente cómo empieza la excitación el hombre es visual te gustó lo que ves te pasaste la película empezaste empezaste a a imaginarte cosas empiezas a hacer fantasías en tu cabeza eso te va excitando de ahí viene la erección si estás funcionando bien primero viene la excitación después viene la erección y después viene el orgasmo pero si tienes una prótesis puesta que no necesitas estar excitado para tener una erección porque la prótesis restauró lo que perdiste que era la función eréctil se va a tardar la eyaculación y hay pacientes que tienen problemas para eyacular porque la verdad que están haciendo están haciendo el trámite como ahora se puede con la prótesis tú puedes hacer el trámite no tienes que estar excitado para hacerlo entonces te vas a demorar en eyacular son cosas que tenemos que entender que el orgasmo depende de tu excitación no depende de tu erección ah ya perfecto ¿me entiendes? sí la erección es parte de la excitación cuando funciona normalmente voy a hacer un libro después de trabajar con tenés que hacer un libro lo vamos a hacer juntos claro lo hacemos juntos ya me contarás sí 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 yo tengo un libro pero eso lo escribí yo para hombres pero yo creo que lo debería leer las mujeres manifiesto el pen manifiesto el pen yo creo que lo debería leer las mujeres aunque yo lo hice como digo yo pero ¿qué libro se lo corriguió ahora? ahora yo pondría un libro haría un libro sobre no sobre los diferentes casos que he visto porque mucha gente se identifica con ciertas situaciones ah mira eso me pasa a mí porque otra cosa que pasa y es el error que cometemos muchos es que nos sentimos especiales diferente y que solamente nos pasa a nosotros nadie más y no sé qué y de repente lees un libro que resulta que parece que te lo escribieron para ti tienes que entender que cuando se te quite esa enfermedad de que yo soy especial pues es una enfermedad sentirse especial es una enfermedad somos únicos especiales no entonces cuando nos sentimos especiales que nuestro amor es especial nuestros hijos son especiales mi relación es especial son iguales o sea hay libros escritos sobre lo que estamos hablando tú y yo ahora entonces cuando tú ves un libro que parece que te lo escribieron para ti eso te debe decir te facilita la existencia porque ya no me tengo que sentir mal no estoy solo no soy yo nada más esto es algo es lugar común esto ocurre frecuentemente y yo creo que eso te facilita mucho la existencia porque cuando uno deja de sentirse especial deja de sufrir porque me siento especial me hace sufrir mi dolor es especial mi amor es especial tú me haces sufrir doctor ya doctor nos vamos se nos acabó el programa te quiero agradecer nuevamente yo feliz de estar aquí en esta jornada de febrero de verano de vacaciones donde toda la gente lo está pasando bien si yo creo que no tienen tiempo para irnos a nosotros pero bueno yo creo que siempre hay tiempo para oír tus teléfonos doctor mi teléfono es todo por whatsapp no llamen escriban por favor le hago el énfasis por favor escriban que les vamos a contestar pero no llamen simplemente escrito el teléfono porque nadie les va a contestar no 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 si les contestamos no oral no verbalmente pero les contestamos escrito el teléfono para citas es el más 569 2073 6098 también quiero hablar también quiero hablar de clínica ser usted puede escribir a www.cer.cl muchas gracias doctor feliz de estar aquí queridos amigos muchas gracias por su sintonía en frecuencia íntima un besito muy grande y que pasen un feliz sábado chao chao en agricultura frecuencia íntima con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana un programa para hablar de lo que no acostumbramos frecuencia íntima es una presentación de prótesis génesis y titán de coloplast la solución definitiva para la disfunción eréctil y en clínica ser somos especialistas en tratamientos de fertilidad encuéntranos en www.cer.cl Música Música